Amigos, interrumpimos nuestra programación para avanzar sobre lo que ha sido el comienzo del impresionante eclipse total de Sol que se registra en los Estados Unidos y que también de forma parcial se puede ver en Centroamérica. Desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos, hacemos un contacto vía telefónica con la científica de la NASA y del Centro Espacial y de Investigaciones en Washington, la costarricense, la autora Sandra Kausman. Bienvenida, señora Kausman. ¿Me escuchas? Ah, mucho gusto. ¿Cómo estás? Sí, aquí lo escucho. ¿Qué estoy? Un momento bien histórico y significativo, ¿no? El avance de esta noticia que tiene que ver con el desarrollo de un hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado ya alrededor de 70 años que no se registraba un eclipse total de Sol. Usted que en estos momentos está en este punto, en Carolina del Norte, ¿cómo ve en estos momentos el desarrollo del eclipse? Bueno, más precisamente 99 años, desde que se ha visto un eclipse de costa a costa. Hubo uno en el 79, pero solamente pasó por tres estados. Así que esto es un evento increíble. La gente está muy emocionada. Toda la gente está afuera con sus anteojos o sus camaritas de pinhole viendo el eclipse. Y es un evento que 100 años atrás, en el 1918, cuando sucedió, pues no había la tecnología que hay hoy día. Y, por supuesto, que mucha gente no sabía qué estaba pasando en el eclipse. Ahora, pues, con los medios de comunicación, tenemos los filtros solares, podemos verlos, sabemos lo que está sucediendo. Y lo mejor de todo es que de costa a costa tenemos aviones, tenemos balloons, tenemos un número de telescopios apuntando al Sol y observándolos. Así que vamos a tener datos para largo para poder estudiar el Sol y ver cómo la corona del Sol funciona. Porque todavía hay muchas cosas que no sabemos de nuestro Sol. Bueno, sin duda estaría entonces Estados Unidos de costa a costa prácticamente paralizado. La gente con una movilización exhaustiva viendo este fenómeno natural, este fenómeno astronómico. Sí, hay una banda de más o menos 70 millas de ancho donde el Sol va a ser total. Y entró por Oregón y va a salir por este, al fin, por el estado de Carolina del Sur. Yo estoy en Carolina del Norte, como usted dijo, hoy día. Y aquí no va a ser un eclipse total, es parcial, más o menos al 93%, pero no quería ir tan al sur porque el tráfico está horrible. Y no habían hoteles. Y es más, se habían hecho reservaciones de hoteles desde hacía meses. Los hoteles han cancelado las reservaciones y han subido los precios para ver si conseguían más. Es increíble cómo ha sucedido todo esto aquí. Pero mucha gente ha querido ir a esa banda de 70 millas para poder observar este eclipse total que solamente ocurre cada 18 meses. Pero no los Estados Unidos, depende de dónde es que la luna se alinea con la Tierra, que ocurre cada 18 meses cuando hay luna nueva. Y por supuesto que hay luna nueva cada mes, pero es cada 18 meses que el Sol, la luna y la Tierra están alineadas perfectamente. Y no necesariamente cae sobre los Estados Unidos, como sabemos, ¿verdad? Que a veces los equipses ocurren en el medio del océano. Fíjese, usted ha percibido otros fenómenos de este tipo. ¿Nos puede contar en esos minutos donde prácticamente la Tierra se interpone al Sol y queda todo en completa oscuridad? ¿Cómo es este periodo de tiempo y cuánto tiempo podría durar en este caso? Bueno, el periodo de totalidad es más o menos de dos minutos y veinte a dos minutos y cuarenta, depende del lugar y de donde está la ciudad. Yo creo que la ciudad, no me acuerdo el nombre de la ciudad, que va a experimentar el eclipse más largo, pero van a ser como dos minutos y cuarenta y ocho segundos, creo, de totalidad. Este, pues ya empezó y ya aquí en Carolina del Norte, pues podemos ver más del cincuenta por ciento del Sol cubierto y ya se está viendo un poquito oscurito. Y el único otro eclipse que yo experimenté fue en Costa Rica y creo que fue en el setenta y tres, diciembre de setenta y tres o setenta y cuatro, no me acuerdo, pero fue un eclipse anular que la luna estaba un poquitito más pequeñita que el Sol y se veía más alrededor del Sol. Este es un eclipse total donde la luna está cubriendo completamente el Sol. Este, así que para mí, este, pues ya son años de no ver un eclipse y este es el segundo que veo en mi vida. Fíjese, también, ¿cómo en estos momentos también usted podría explicar la situación de cómo se percibirá en Centroamérica? En Centroamérica, bueno, en Costa Rica, este, yo creo que la, la, el eclipse va a ser parcial como al cincuenta por ciento, si es que me acuerdo bien del mapa que lo tengo en mi cabeza, así que va a ser un eclipse parcial. En Costa Rica sí se puede ver, pero no va a ser un eclipse total como va a ser en estos catorce estados de costa a costa de los Estados Unidos donde van a poder verlo completamente. Y, 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 y la, y la experiencia va a ser un poquito diferente, pues sí, el Sol no se va a ver tan, tan, siempre se va a ver el Sol, este, siempre va a haber luz, si hay, si hay, este, nubes, pues siempre van a poder ver, este, este, la luz y de todo. Aquí, cuando ya es cubierto completamente, es como que hubo noche, y a veces, este, gente que han estado en eclipses totales, me han dicho que, que la, los animalitos se esconden, que las, los pajaritos van de vuelta a sus nidos, y el chichero sonando, se callan, y, este, pues es una dinámica increíble también con, con el mundo animal, ¿verdad? Porque ellos piensan que es de noche. Bueno, de verdad, una experiencia que solamente se, se vive en pocas oportunidades. ¿Cómo, cómo podemos explicar esa casualidad que tanto la Luna como el Sol lleguen a tener un mismo tamaño, visto desde la Tierra? Bueno, la, el, es este, el, para ver cómo me acuerdo la relación, lo tengo en mi cabeza, pero el, el Sol es como 400 veces más grande que la Tierra, y la Luna está más o menos a 400, a, a 400 veces, este, más distante. Entonces, es la, es la, es el, 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 el promedio, la relación de, de Sol y Tierra que nos ha, nos hace poder ver la, 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 la luna cubier, cubriendo el Sol completamente, y es la, la distancia en que la, en que la, la luna está de la Tierra, y de, y la distancia en que el Sol está de la Tierra, y eso nos hace poder, este, verlo de esta manera, y, este, y también las órbitas, ¿verdad? Que coinciden, eh, cada, este, 18 meses, y, este, tiene que suceder cuando hay luna nueva, y esto ocurre más o menos cada 18 meses. Doña Sandra, también recomendaciones en estos momentos, ya minutos, eh, prácticamente en vivo, generándose el eclipse, ¿cómo poner, o exponerse a ver el Sol en estos momentos? Con mucho cuidado, no lo vean directamente, un par de segundos, de observar el Sol directamente, les puede quemar la retina de los ojos, uno no siente dolor, y el problema es que uno no siente dolor, pero la radiación le está quemando los ojos, ya han habido varios casos en otros eclipses donde gente piensa que, porque la, el, 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 la luna ha cubierto el Sol, que, que, que pueden ver directamente, no, no van a, no van a sentir dolor, pero van a perder, este, este, la vista, porque el, el ojo, este, la luz del Sol nos, nos cierra la pupila, pero cuando la luna cubre el Sol, no se ve esa luz, y entonces no se cierra la pupila, y puede, nos puede quemar la retina, así que es muy peligroso, traten de conseguir los antiguos de, 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 este, de filtros solares, o pongan un pinjol en una, en una, en una, un cartón, y lo reflejan en, 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 en una superficie blanca, y pueden ver también el eclipse de esta manera, pero no lo vean directamente. Bueno, estamos viendo, señora Kausman, las imágenes que nos llegan directamente de la NASA, también en estos momentos ya prácticamente el Sol está completamente tapado por la luna, y en estos momentos estamos viendo imágenes de Kentucky, en estas imágenes que estamos viendo excelentemente, el, el, un anillo que se forma, que es solo lo que se percibe en estos momentos. Usted que está en Carolina del Sur, eh, sí, en Carolina del Norte, ¿cómo ve en estos momentos el eclipse? En este momento, es como un cachito, es como un cachito de Sol que se ve apenas, este, digamos cuando está la luna, este, nueva que hay, ¿verdad? Que se ve un cachito de luna, así se ve el Sol en este momento aquí de Carolina del Norte. Que ya estamos como más o menos a diez minutos de, de tener el, el noventa tres por ciento de totalidad que, que se va a poder ver desde aquí. Bueno, vamos a estar muy pendientes también, eh, mucha gente, me imagino, en el sitio donde está, con mucha emoción, también, eh, percibiendo este acontecimiento histórico. Estoy en la, en la, en el campo de la, a, a, universidad de, a, North Carolina State, donde mi hijo, este, está yendo a sacar un doctorado, y, este, vení de aquí a visitarlo, y de paso a ver el eclipse, y todos los muchachos están, este, como hormiguitas por todo lado, en el suelo, sentados en esta cárcel, viendo para arriba, con sus antiguitos solares, o con sus camaritas de pinhole, este, este, está como hormiguitas por todo lado. Bueno, vamos a estar bien pendientes también, y agradecidos a, a usted por, eh, compartir con nosotros estos minutos, estamos viendo ya, segundos en que, imágenes que nos llegan desde Kentucky, que, eh, prácticamente, el, es ya, la totalidad, la oscuridad total, en estos momentos que se percibe en ese estado. Sí, en Kentucky. Sí, en Kentucky. Y, eh, bueno, esperemos, diez minutos más, para que también ustedes puedan disfrutar allí, donde está en Carolina del Norte, esta vista. Del Norte, sí. Esta vista de... Sí, como en diez minutos más y ya, sí. Ajá. Bueno, muchas gracias, y, bueno, también agradecemos esa oportunidad que nos brindó de tener este contacto en vivo. Otra pregunta que quería, eh, decirle, la NASA ha activado a un operativo especial en los Estados Unidos a propósito de este fenómeno astronómico. Oh, la NASA va a estar por, ha estado por todo lado, este, como le estaba diciendo, tenemos aviones, tenemos volúm, tenemos telescopios, que en este momento están observando, y por primera vez en la historia tenemos, este, toda la tecnología para poder observar el eclipse desde, desde, desde costa a costa, con, con, con una variedad de instrumentos y métodos, y, este, estamos, hemos estado listándonos desde hace varios meses y vamos a tener datos para, para largo. Excelente. Muchas gracias, señora Cosman. Bueno, mucho gusto, que tenga un buen día, un buen día a todos. Igual, gracias a usted por atendernos y por darnos toda esta información importante en estos momentos, que estábamos viendo imágenes en vivo desde la NASA del eclipse total de Sol, que se registra en los Estados Unidos, están viendo en estos momentos en Kentucky, la, el paso, la interposición de la luna sobre el Sol, que produce esta oscuridad total, estamos viendo también allí, en los centros que se han activado, centros de observación, para que la gente disfrute de este momento, donde también la NASA ha activado una serie de operativos de observación, para captar información de este fenómeno astronómico. Recuerden que también en Centroamérica se va a ver de forma parcial, importantísimo, que, aunque se vea de forma parcial, se tomen todas las medidas pertinentes del caso, se evite exponer los ojos directamente a el Sol, porque, a pesar de la temperatura, como ya bien nos decía la científica costarricense de la NASA, Sandra Cosman, la situación al exponerse, al ver directamente al Sol, puede poner en peligro la retina. Es la información que estamos manejando, nosotros vamos a estar bien pendientes en esta transmisión especial del desarrollo del eclipse total de Sol, totalmente en los Estados Unidos y de forma parcial en Centroamérica. Así, vamos a una pausa, los invitamos a que continúen con más de nuestra programación.